Rosa de Guadalupe Gracias Keper Ah, advertencia Yo no he visto Nisa Sinfonía No, en serio, no he visto Sé que él creó el concepto en el celular de Guadalupe Pero lo que sí he visto es Abrambat y KeperLGP Les recomiendo ver esos Antes de iniciar, te invito a ver mi webcomic Que ya está siendo todo un éxito en visitas Links en la descripción Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues ya que... Hey, espera, Keper, este video preferiría hacerlo solo Y si, si, sé lo de una futura colaboración Ya haremos una futura colaboración Para otro que se será Ah, por cierto, felicidades por los 1200 suscriptores Ah, La Rosa de Guadalupe Esta telenovela que enseñaba buenos valores O al menos en sus primeros capítulos Ya llegó la generación 2 que eran capítulos extraños Y la generación 3 que es la actual Que son parodias de diferentes cosas que hay en internet Como la ballena azul, Pokémon Gold La cultura otaku ¿Qué será lo próximo que adapten? La pelea de Wismichu contra Dalas Cuando de repente se escuchaba el sonido de un cristal rompiéndose Además luego demostraron que ese sonido lo había pillado de una biblioteca De sonidos gratis, ¿sabes? Porque encajaba a la perfecta Ah, les digo algo Si este video llega a los 80 likes Hago un video de 10 cosas Que necesitan ser parodiedas por La Rosa de Guadalupe En colaboración Primero pensé en poner de fondo la imagen de Yo jugando Bomberman Pero no tardaría demasiado Así que simplemente haré un streamer aquí en El Bunker Nuclear al lado de Isayama Apenas inicia el capítulo y vemos a una quinceñera Que se queja de su vestido Se queja del pastel El merengue del pastel Es morado Y yo no quería lila Si, seguramente El pastelero El pastel fue hecho por un pastelero Ya que los hombres tenemos una gama muy limitada de colores Lo siento chiquilla Pero yo solo veo azul, verde, amarillo, naranja, rosa, morado y rojo No conozco esos colores Es lila o morado Oscuro ¿Qué serán esas cosas? Por favor señorita Les suplico que cambie el color lila Por favor No sabía que eso era posible Me he hecho un gran esfuerzo Va a ser en el salón que quieres Con los chambelanes que quieres La comida, el sonido que quieres Todo, todo Saben, hasta ahora estamos viendo a una niña caprichosa ¿Por qué se producen los caprichos? Bien Pues normalmente suele ser culpa de los padres Que le dan absolutamente todo lo que quieren a sus hijas En lugar de Bueno La respuesta pública de Algo como dice Mami quiero un chupete Pero Y hace un berrinche por él La respuesta políticamente correcta Es Simplemente Cambiarle el chupete Por otra recompensa Menor Y que aprenda a pagarlo Pero no Vamos Yo soy de la época de los De los padres Yo Bueno no Me criaron así Bueno Ya Todos sabemos Cómo hay que hacerlo realmente Hay que negarle el chupete Y dejar que se haga el berrinche Ya se Ya se le pasará Ya se le pasará Bien Bueno Después de Debatir si es una pésima mala idea El darle todo a un hijo Veamos cosas típicas De quinceañeras heterosexuales Vírgenes Y de eso Empezaba el episodio Hasta que Ahí inicia la problemática real Del episodio ¿Usted sabe por qué la gente está corriendo? Acaba de decir en la televisión Que cayó una epidemia en México Voy a ser totalmente sincero con ustedes Por un momento Tenía la esperanza De que no sea la Rosa de Guadalupe Y sea una película Mexicana de zombies Bueno en serio Si llegué a pasar eso Pero no Literalmente Les di una epidemia Tal vez detrás del H1N1 Esa epidemia Que aposotó México Y futuramente Ecuador Y creo que llegó a Colombia Aunque podría ser también Una enfermedad exclusiva Del episodio De alguna manera Hay que traer el pan de la casa Es imposible quedarse en casa Saben yo también Me he cabreado Cuando Cuando hay un montón De sucesos Que ocurren en la familia Que no me dejan grabar video Como estar ocupando La computadora Para trabajar Bien al fin Pero no Nunca he hecho un relajo Yo normalmente Cuento hasta 10 De 10 a 100 Le pido perdón A mis familiares Por cosas que la verdad No hice Cosas del efecto Mandela Esto Es un supermercado En Venezuela Bien después de eso Como era de esperarse A la madre Le da la influencia Y bueno No se muere Pero como el mundo Es cruel Como se llama Ningún taxista Le acepta Ninguna casa Le acepta El mundo es cruel Isayama Escribiste este episodio Si cada vez me convenzo Más de que Isayama O Suishida Escribieron este episodio Al final Gracias a la amiga Que no Que al principio No aceptó su amistad Encuentran la cura Le llevan a la mamá Al hospital Los buenos ganan Fin Ah por cierto La quinceañera Como salió la quinceañera Pues No No lo vimos Pero supongo que salió normal Con todo Incluido el cura Que lo único que hace Es hacer comentarios Y quejarse De donde está El padre bastardo Pero Ah no espérense Eso solo me ocurrió a mi Soy el único al que Le han tocado Ir a las bodas Con curas Que se empiezan a hacer Preguntas a los Si si Debo ser el único Tengo una vida muy extraña Bueno Este episodio fue La Rosa de Guadalupe El día en que el mundo se acabó Un episodio que Es entretenido La verdad No Bueno Tal vez tan malo que es bueno Porque exageran un poco Las situaciones Aunque la verdad Las epidemias no son algo Para lo que se pueda Jugar No De hecho La verdad me sorprende Que la Rosa de Guadalupe Que si esto es un episodio Contra la epidemia ¿Por qué no mostrar Cosas que hacer Contra la epidemia? Todo lo que hace Es ver a una adolescente Quejándose Como Bueno Si Como Esas típicas adolescentes Que lo único que hacen Es quejarse De que la vida No es como ellas Quieres El mundo No es un episodio Que considere ridículo Pero tampoco Pienso que es lo mejor Del mundo No está en la lista De top 10 episodios De la Rosa de Guadalupe Aunque Bueno Si quieren escribir Otro episodio Que no hayan Reseñado a nadie Aún Escríbanlo en los comentarios Y ya saben 80 likes Para video 10 cosas Que deben ser aptas Por la Rosa de Guadalupe En colaboración Con Keper De la Rosa de Guadalupe